Bienvenidos a los servicios informativos de Televisión Egin, hoy es miércoles 13 de febrero y comenzamos destacando las noticias más importantes del día. González Ramos y la Confederación Hidrográfica del Segura se comprometen a resolver los expedientes presentados por los regantes de Egin. El concejal de Empleo, Juan Antonio Andújar, analiza los datos del paro del mes de enero. El próximo sábado 16 de febrero comienza la primera vuelta al Tolmo con un trazado por los caminos y sendas que utilizaban nuestros antepasados. La plataforma del casco antiguo intenta recuperar el aspecto tradicional del barrio por medio de los planes de empleo. El delegado del Gobierno en España, en Castilla-La Mancha, Manuel González Ramos, ha mantenido una reunión con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, Mario Urrea, para tratar distintos temas sobre los regadíos en la provincia de Albacete. Entre los asuntos analizados se encuentra la situación, la asignación de recursos hídricos de la segunda ampliación de Egin en la cuenca del Segura y que contempla la compensación por las filtraciones permanentes de aguas subterráneas al trasvase Tajo Segura para su aprovechamiento en aquellas zonas que fueron declaradas de interés nacional en el término municipal de Egin. Ambas administraciones se han comprometido a resolver estos expedientes que fueron presentados por las distintas comunidades de regantes de ese municipio con el fin de que estos recursos puedan ser asignados en el menor tiempo posible. También trataron la situación en la que se encuentra la SAD del Ojeado, que está pendiente de realizar las obras de la traída de aguas desde el Embanse de Talave a su zona regable. Esta actuación ha sido solicitada por la SAD del Ojeado y que sean financiadas por la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural a través de la Orden de Modernización de Regadíos. Estas inversiones supondrán la finalización de extracción de caudales del pozo conocido como el Romeral, que se encontraba cedido provisionalmente a esta entidad. A este respecto, el presidente de la Confederación, Mario Urrea, ha indicado que dicho sondeo quedará en reserva para el uso de la SAD del Ojeado en caso de que en el futuro se produzcan situaciones excepcionales o de sequía. Hablaron también sobre la situación que se encuentra la SAD de Albatana, que lleva demandando desde hace tiempo solucionar sus problemas de la poca dotación en su zona regable. Así, Manuel Miranda, director provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, ha puesto de manifiesto la necesidad de estudiar junto con la Confederación varias alternativas que solucionen en breve su actuación problemática. González Ramos ha destacado por último la colaboración entre las administraciones para resolver los problemas de la ciudadanía y ha subrayado la sensibilidad de los gobiernos de España y Castilla-La Mancha en materia hídrica. El concejal de Empleo, Juan Antonio Andújar, analiza los datos del empleo del mes de enero. No está contento con los resultados obtenidos, pero enero es un mal mes por la estacionalidad laboral. Los datos del paro, pues sabéis que siempre enero es un mal mes, porque generalmente, sobre todo es un mal mes para dos sectores, fundamental, el sector servicios, que acaba las campañas navideñas aproximadamente a mitad del mes de enero, y entonces los trabajadores que han estado trabajando en el mes de enero en el sector servicios, en los que siempre hay más movimientos, sobre todo en la hostelería y demás, o en el sector turismo, pues generalmente y por desgracia son empleos estacionales y vuelven al paro. También en la agricultura, enero no es otro de los motores de nuestra comarca y de nuestra ciudad, enero no es un buen mes nunca, y yo lo que espero es que el índice de desempleo mejore, como ha mejorado a lo largo de la legislatura, que yo creo que eso sí es importante destacarlo, que a lo largo de la legislatura hemos tenido una mejora, no es suficiente, queda mucho por hacer, siempre lo decimos, pero que sí hemos tenido una mejora en los niveles de desempleo durante estos cuatro años. Ahora mismo estamos en torno al 25% cuando veníamos de niveles del punto álgido de la crisis, de en torno al 31, al 32. Eso es bueno, pero no es suficiente, evidentemente que no es suficiente. Aunque los datos sean negativos, hay sectores que mejoran y apuesta por seguir fomentando las ayudas para que continúe la empleabilidad. El único dato positivo de este desempleo del mes de enero es que en algunos sectores, como la industria, pues ha habido un mayor número de contrataciones. Yo creo que es por ahí por donde tenemos que caminar, intentar que tanto Egin, como no solo Egin, sino su comarca, como la provincia, la región, pues tenga mayor empleo estable a nivel industrial. Eso es difícil. Nosotros hemos intentado poner, siempre lo hemos dicho, las medidas tanto de abaratamiento del suelo de los polígones industriales como las bonificaciones fiscales. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha tiene diversas órdenes de ayudas al fomento de la creación de puestos de trabajo o a la creación de empresas, que es al final lo que genera puestos de trabajo. Tenemos las ayudas de Campos de Egin, que están ahí, que sabéis que esta legislatura, otro logro importante ha sido que Egin haya entrado en ese programa de desarrollo rural. Está el focal, el fomento de la calidad agroalimentaria, que ha estado, no sé si el plazo acabó hace unos días o está a punto de acabar, pero que se pueden volver a presentar proyectos de industria agroalimentaria, que también es uno de los ejes por los que debe pivotar la posible creación de empleo en nuestra, siempre hablo de nuestra comarca, porque tenemos importantes similitudes con los pueblos de nuestra comarca. Defiende la formación como elemento para paliar el desempleo. Seguimos considerando que es un arma fundamental para poder encontrar empleo. Nosotros, en algunos cursos como el de soldadura, que sabéis que hacemos todos los años, tenemos unos niveles de inserción de alrededor del 60%. En fontanería también. El sábado mismo, por comentarlo como anécdota, uno de los chavales con los que estuvimos ahí pintando en el casco histórico, que hizo el curso el año pasado de instalador de gas, pues me dijo que ya le había salido un trabajo, que este verano cuando lo terminó ha estado con prácticas en una empresa y demás, y que ahora se iba con esa empresa a empezar a trabajar. Yo creo que nuestro objetivo debe ser ese, mejorar la empleabilidad de los desempleados y desempleadas de GIN, y que la oferta formativa es amplia. Tenemos también la oferta formativa, por no extenderme más, tanto de la escuela de adultos como de la formación profesional en los institutos de nuestra ciudad. Y destacar eso, que cuando uno está formado, cuando uno tiene mejor nivel académico y de formación, pues tiene más oportunidad de encontrar trabajo. Repasa las acciones formativas que se están realizando en GIN. Ahora mismo, como sabéis, el ayuntamiento tiene dos cursos, el de soldadura con electrodo y revestido TIG, que ya está abierto el plazo de inscripción hasta unos días antes del 28 de febrero, que se realizará la selección. Tenemos ya también programado la selección del de operaciones de fontanería y calefacción y climatización doméstica, que se podrán, se pueden apuntar ya también, y la selección está prevista para el 7 de marzo. Y fuera del ayuntamiento, pues decir que la asociación Teatro Victoria de GIN también tiene un curso de dinamización de actividades de tiempo libre, educativo, infantil y juvenil, que también se pueden apuntar ya los desempleados que quieran realizarlo. Y luego tenemos también los cursos de Emilio, tanto de operaciones básicas de restaurante-bar como de cocina, y de otras entidades como CMS Formación SL, que tiene el de actividades administrativas en relación con el cliente, el de Inforcar, de programación en lenguajes estructurados de aplicaciones de gestión, y el de formación INIESTA, vía INIESTA SL, actividades auxiliares de almacén. Destaca más recursos formativos y convenios con otras entidades con certificado de profesionalidad. También el curso que hay en Fuente Álamo, de atención sociosanitaria a personas en residencias, con lo cual la oferta de nuestra comarca en su conjunto, yo creo que es bastante amplia para que los trabajadores en situación de desempleo puedan formarse. Nuestra oferta, como sabéis, no se acaba aquí. Estamos ya realizando el curso de formación dual de aprovechamientos forestales, que se hizo la selección hace unos días, que está en marcha, colaborando con Cáritas, a la que le hemos cedido mediante un convenio con la Fundación El Sembrador, en nuestras instalaciones del centro de formación también estamos realizando el curso de viveros de la Fundación El Sembrador y tenemos también concedidos un taller de recualificación, un proyecto de recualificación profesional para mayores de 45 años en la materia de pintura decorativa en edificios públicos. Todos estos cursos son con certificado de profesionalidad, con lo cual los desempleados que terminan el curso, sean de los que decía de formación dual o de recual o de modalidad 2, que es lo que os he comentado anteriormente, de Fontanería y demás, y de Emilio, de Fuente Álamo, y de la Asociación Teatro Victoria, entre otros, salen con su certificado de profesionalidad, los que aprueben, lógicamente, lo cual les da una oportunidad de mejora de su situación laboral. El próximo sábado 16 comienza la primera vuelta al Tolmo con un trazado por los caminos y sendas que utilizaban nuestros antepasados con el objetivo de unir historia y deporte. Por medio de esta carrera se dará a conocer lo que la localidad puede ofrecer a los 230 corredores participantes. Ya están inscritos en lo que va a ser la primera vuelta al Tolmo. ¿Y por qué lo queremos enfocar o lo han querido enfocar de esta manera? Yo creo que muy bien, lo han enfocado bien en el sentido de promocionar también lo que es su actividad empresarial, pero sobre todo promocionar lo que es algo que, esperemos que en fechas próximas, sea un atractivo turístico importantísimo. Concretamente, el próximo sábado día 16, a partir de las 11, 10 y media, 11 de la mañana, después todo el lujo de detalles, os lo van a comentar ellos, cómo se van a realizar las pruebas, pero sí vamos a tener un buen número de participantes, como decía anteriormente, no solamente de gym, pero que también el que venga gente de fuera, estamos incentivando el turismo en el gym, son actividades programadas, siempre lo he dicho, que en todas las actividades deportivas que se realizan, a veces es importante el poder captar a personas que vienen a pasar un día, y que pueden conocer no solamente el paraje por donde van a correr, o donde van a andar, sino también qué atractivos puede tener el gym. Y desde la Concejalía de Turismo, hemos querido colaborar desde el principio, con esta primera vuelta al tolmo, con el fin de poder dar a conocer a los ciudadanos que vengan de fuera, a los de gym también, porque el tolmo va a ser algo novedoso, pues qué es lo que ofrece gym. Los detalles de la prueba los da a conocer Raúl Martos, uno de los organizadores. La salida y la meta, como podéis ver ahí en el pequeño resquema que os he dejado, por si os necesitáis alguna información adicional, será en la venta pascual, dentro de nuestras instalaciones ahí en el parking, será la salida en primer lugar de la marcha de 15 kilómetros a las 10 y media, la salida de la carrera de 15 kilómetros a las 11, y carrera y marcha sobre una distancia de 8 kilómetros abierta a todos los públicos, sería a las 11 y media de la mañana. La actividad principal por la que se hace esta prueba deportiva es por celebrar el aniversario de nuestro primer aniversario de la nueva gerencia que nos hemos encargado de llevar y gestionar la venta pascual. Era una apuesta por nuestra, sobre todo por la cercanía que tenemos el tolmo de nuestro establecimiento, hacer algo y bautizarlo con el nombre del tolmo, porque creemos que es uno de los destinos turísticos que tenemos más importantes aquí en Egini y el cual se debe explotar a partir de este año con la inauguración del parque. El trazado es de dificultad baja para que pueda participar el máximo número de personas que lo deseen. La vuelta del tolmo consiste en un trazado de monte bajo y de caminos abierto sin una dificultad muy baja para que todos los públicos puedan participar, por eso se han hecho dos distancias. Para que pueda ir con los niños, para que pueda ir toda la familia. Tendremos también un gran final de meta, donde tenemos un gran habituallamiento con bebida y comida para todo el mundo. Y lo que queremos es eso, que al final unamos un poco deporte e historia transitando por los caminos que nuestros antepasados utilizaban, que unamos en nuestro primer aniversario como una celebración especial de cara a que la gente que se acerca ahí, que estáis todos invitados, tanto corredores como participantes, como familiares y amigos, a que compartáis con nosotros ese primer aniversario y que, como antes ha dicho, la previsión del tiempo pueda ser muy buena y podremos tener alguna actividad más a la hora de que el tiempo no la empeore. La plataforma del casco antiguo intenta recuperar el aspecto tradicional del barrio por medio de los planes de empleo. Se intenta que la gente pase por el casco antiguo y esta mejora consistió en pintar de blanco las paredes, se han escrito frases poéticas y dibujos atractivos para ello. Han estado, a través de los planes de empleo del ayuntamiento, pues arreglando bastantes plazas y bastantes espacios públicos que se ha quedado blanco reluciente, vamos, que hace falta gafas de sol para pasar ahora por algunos sitios. Entonces, después de esos primeros arreglos que ha hecho el ayuntamiento, ayer quedamos un grupo de personas, entre las que estaban poetas como Carlos Hernández Millán, estaba Eva López, ha estado Esther López, haciendo un dibujo precioso, Beatriz que ha dibujado un corazón, gente de la Fave, bueno, me voy a dejar a mucha gente, pero estuvieron colaborando, participando toda la mañana y entonces hemos acondicionado un poquito, pues como podéis ver hay frases poéticas por las paredes, están los molinillos, hay unas cuantas plantas, en fin, era pegarle ya el toque, el adorno. Y otra de las cosas que hacemos la plataforma es intentar recuperar un poquito lo que era el aspecto tradicional del casco, por eso tenemos aquí un ejemplo muy bonito, que es esta casa en la que se ha utilizado el blanco con azulete, que era lo tradicional. Hay fotografías de los años 70 que el Callejón del Beso estaba enteramente pintado de azul, de azulete. Entonces, bueno, pues ayer también, cuatro o cinco casas las pintamos así, en tonos azules que se van a poder ver a lo largo del recorrido. Entonces, digamos que la ruta enamorada ha sido realmente una excusa muy bonita, es una excusa poética, pero es para invitar a la gente a que suban al casco, a que se paseen, a que vean lo bonito que pueden estar los rincones si entre todos colaboramos. Como os digo, esto ha sido una colaboración del Ayuntamiento, de la Técnico de Turismo, que se ha volcado y que está ahora mismo haciendo la guía, la ruta guiada, y de otros departamentos del Ayuntamiento, porque hay cosas que no se ven y están ahí, como el Departamento de Medio Ambiente, que han hecho una limpieza extraordinaria por las calles. Y, bueno, pues queremos dar las gracias a todo el mundo e insistir en que vamos a seguir. No es solo tarea de un día, necesitamos que esto se repita continuamente, pero necesitamos que la gente suba, que le guste, que lo vea, que se anime la gente a alquilar casas, a comprar casas, a vivir en el casco. Solo cuando la gente viva en el casco, pues esto se verá de otra manera. Y, en fin, creo que, modestamente, ha sido una buena iniciativa, porque solo hay que ver el interés de la gente que va. Pues no he contado las personas que están acompañando en la ruta, pero son tantas que no caben en el callejón del mes. O sea, probablemente haya que repetirla, y eso es motivo de satisfacción, la verdad. Esta mañana, los periodistas le preguntaban al presidente regional si un adelanto electoral perjudicaría en las elecciones autonómicas. También sobre la posible fecha del 28 de abril para celebrar estas elecciones generales. Yo creo que lo que es importante de verdad, de verdad, de verdad es que no coincidan todas en el mismo día. No sé si la gente sería consciente de que una decisión de esta naturaleza supone ya que para mucho tiempo van a coincidir las generales con las autonómicas, con las municipales, y eso se traduce en un cambio de metabolismo extraordinario. Yo lo único que digo es que si nunca se harían coincidir las vascas o las catalanas con las españolas, con las nacionales, el mismo planteamiento queremos hacer el resto, que se defienda y nos permitamos hablar de lo que interesa en cada región y en cada ayuntamiento. Pero en todo caso, respeto la decisión que tome el presidente del Gobierno. Lo que sí que me parece evidente es que dos de las grandes ataques de las dos mayores infamias que se están diciendo sobre el Gobierno pueden quedar un poco en entredicho. A saber que está en disposición de ceder con la autodeterminación, está quedando claro que bajo ningún concepto, y dos, que a Pedro Sánchez le da lo mismo todo y que se quiera agarrar al cargo de la manera que sea. Si convoca, está desmintiendo también esa mentira. Un día dedicado a las elecciones siempre es un día bueno, de manera que el 28 de abril puede ser un día estupendo. Hay gente que dice que es que se cansan en el voto, pero si el voto no cuesta nada, si es medio minuto, eso nos podremos cansar los que tenemos que hincharnos a dar mítines, pero las elecciones por sí mismos no cansan. Y en términos de ahorro de gasto, hay mucha gente que se plantea la acumulación electoral, en realidad no es así. El gasto va separado, los diputados del Congreso por un lado, los diputados autonómicos por otro. A la hora de la verdad, el gasto no lo... ¿Pero a usted le puede favorecer o...? ¿Me acuerdan que después? A mí, yo sí. Lo único que vamos a tener son dos campañas. Yo me tendré que volcar en la de Pedro Sánchez y espero que ellos se volquen en la nuestra. Y vamos a conocer ahora la información meteorológica para mañana jueves gracias a la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas noches. Pocos cambios mañana en la provincia de Albacete respecto al día de hoy. Mañana amaneceremos con un cielo poco nuboso, prácticamente despejado, aunque no se descartan algunos intervalos de nubes bajas con probables brumas y bancos de niebla matinales. Mañana tendremos también heladas débiles, sal dispersas, viento flojo variable con predominio del sureste y temperaturas con cambios ligeros. En el caso de las mínimas, mañana la provincia de Albacete amanecerá con temperaturas de menos 2 grados en el caso de la capital, menos 1 en Almanza, 0 en el caso de Chinchilla, 1 en La Roda, 2 en Ellín y 3 grados de mínima, tanto en Elche de la Sierra como en Alcaraz. Las máximas descienden, sobre todo en el Tercio Este. Mañana esperamos máximas de 12 grados en Almanza, 13 en Chinchilla, Elche de la Sierra o Ellín, 14 en Albacete capital o en Alcaraz y 15 grados mañana de máxima en La Roda. Y hoy nos despedimos con el maravilloso aspecto del casco antiguo de Ellín, gracias a la plataforma y también a los planes de empleo. Más información mañana a las 9 y media en Televisión Ellín. Gracias por su atención y que sean felices. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , Gracias. , Gracias. , , , , , , , ,